Gracias por el aplauso. Yo dije Wilson por la película del Náufrago con Tom Hanks, pero tu compañía es Adidas. Sí, volví con la redonda. ¿Qué te encantaban de la tribuna? Tejera, Tejera, Marcelo, Marcelo. Mago, ole, 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 mago, mago. Movete. Nunca voy. Tiene que haber alguna ovación. Corre. Esa pelota es de un hat-trick. No, solo el hat-trick lo hice en séptima división y si tiraban la pelota te echaban. No había posibilidades. O sea, que el otro día cuando vi que Messi hizo como más de 30 pelotas que tiene en la casa. Y cinco de oro. ¿Lo llamó a pedirle una y es esa? No, tampoco. Ojo, yo me la llevo esta hoy. No, no se lleve, no se lleve. Tanto tengo para agradecerle. ¿Cómo le decís? La caprichosa como Quique, la pecosa como Moar, por ejemplo. La novia como Januzzi. No, yo qué sé. Uno cuando miro una pelota fue toda mi carrera y es lo que uno siempre está agradecido porque no solo pudo jugar profesionalmente al fútbol, sino que después seguir mintiendo con el tema del fútbol que eso es importante. Ahora, por ejemplo. Ahora, ¿no? Y por eso me gusta tanto el tema de la redonda que esté cerca. La redonda. La redonda. Está bien. Prefiero el sinónimo útil. Me gusta más cuando se le dice el útil. El útil. El útil. Esa es tan aberrante. Muy bien. Bueno, Marce, hablemos de fútbol. Sí, ayer empezó ya los primeros partidos del verano que son partidos de verano y los jugadores... Hay equipos que están mejor que otros, pero lo importante es llegar a la competencia oficial de la mejor manera porque de nada te sirven los partidos de... Porque estos son partidos de pretemporada. Ayer fue el primer partido que jugó Defensor Danubio y sí, a todos les gusta jugar bien y ganar, pero lo importante es llegar cuando empiece el torneo de la mejor manera. El que tenía más urgencias es River porque es el que empieza primero en el Libertadores. Claro, y jugó muy bien contra el equipo argentino a primera hora y eso es lo que tiene River, que te ataca permanentemente y bueno, ayer convirtió cinco goles y tiene que tratar de llegar de la mejor manera para la pre-Libertadores porque son dos partidos y si no ganás, te perdés de jugar ese torneo tan importante. La colgó en el ángulo, gravía. Sí, sí, impresionante. Aparte le quedó y fue un partido muy lindo de ver. Yo estaba en la cancha ayer y la verdad que fue un lindo partido por más que no había goles de ninguno de los dos y creo que al final... ¿Viste el sueloeste o también viste el River? Vi el segundo tiempo de River y la verdad que River tiene un ritmo bárbaro. Si llega a jugar de la manera que juega ayer... Carrasco decía que tenía una preparación especial para que el equipo llegara justamente en forma al primer partido. No podés hacer una pretemporada muy extensa. Igual últimamente las pretemporadas largas no se utilizan más. Ha cambiado. No, totalmente. Antes nosotros corriábamos 10 kilómetros durante 15 días. Esta no la veías hasta los 15 días. Ahora se empieza ya. Entonces cuando vos la agarrabas como que estabas muy duro. Ahora, desde el primer día ya tenés la pelota y la mayoría de los trabajos físicos se hacen con pelota. ¿Cómo te hubiera gustado hacer esta época? No, todavía. Yo no quería correr nunca. Y que te manden correr y correr y correr. No, y sobre todo ahora las distancias son más cortas. Antes se corrían kilómetros y ahora todo se hace... Más potencia, ¿no? Más potencia y hacer, yo qué sé, pasadas de mil metros, de 500 metros. ¿Por qué? Porque fíjate que ya a los 10 días de pretemporada ya tenés partidos oficiales, partidos de verano, pero que la prensa no los mira como partidos de verano porque son partidos de verano. Antes estos partidos se jugaban sin público. Hoy por hoy está esta copa, después viene otra copa y como que la prensa... Con público y por la tele ahora. Claro, tele y ya como que te analizan. Vos estás saliendo de un trabajo físico y a su vez te están analizando si tenés buen rendimiento o no. Por eso han cambiado mucho las pretemporadas. Mucho más si se trata de un clásico como el de esta noche, ¿no? Sí, pero estamos en lo mismo del clásico de ayer. Vos estás saliendo, ni siquiera estás empezando la pretemporada. Los equipos llevan 10 días de pretemporada. La realidad muestra que, por ejemplo, le ha costado un cargo a un entrenador. Sí, pero eso fue por otros temas, no por un tema de lo que pasó en la cancha. Es por un tema que ya venía dirigencial o un problema que arrastraba el entrenador con el presidente. Era un tema de adentro. Porque vos no podés analizar a un entrenador a los 10 días de pretemporada y decirle, no estoy conforme con el juego que está dando el equipo. Echalo antes de que empiece y no le des la posibilidad de que arme el equipo y después lo echás. Y lo tiene que dirigir otro el equipo. Lo tiene que dirigir otro y te va a decir que estos no son los jugadores que él pidió, o sea, tráeme otros cuando termine el torneo. Y Marcelo, ya que arranca tan temprano, ¿sirven de algo estos partidos? Para mí, para el jugador, no le sirve. No le sirve porque, ponenle el clásico de hoy, los jugadores se van a exigir al máximo. Y no están preparados. Porque con 10 días de pretemporada no estás preparado. Hubo un clásico de verano que calzada se venía preparando, ¿te acordás cuando se rompió calzada en un clásico de verano y estuvo prácticamente una temporada afuera? Ese es el tema. Por la exigencia, además. Claro, es que vos vas a jugar al 100%, por más que sea un clásico de verano, y a su vez estás en medio de una preparación física. Por eso Peñarol no juega a Forlán, no juega a Salalleta, el año pasado hizo lo mismo, los más grandes no los van a exigir o van a jugar 50, 60 minutos. Yo creo que eso es lo más lógico y lo más coherente que tiene que hacer el entrenador, independientemente de lo que diga la gente. Que la gente quiere ganar y que un clásico hay que ganar. Para mí, lo que uno tiene que pensar es prepararse para cuando empiece. El torneo y la Libertadores. Igual, Marcelo, River, más allá de los cinco goles y demás, es el que se lo vio físicamente, porque tiene esa necesidad del 2 de febrero, tiene esa necesidad, a ser físicamente se lo vio como más completito. ¿Sabés cuál es la diferencia de River, Martín? Los jugadores son todos jugadores rápidos. Todos los que están en la cancha. No, pero es que son todos rápidos. Chapacase. Vos los ves, son todos flaquitos, o sea que como que es un equipo muy rápido, muy iránico. Ahora con Maradona todavía. Con Maradona en cualquier momento en la cancha, como dice Pablo. Para River es mucho más fácil y seguramente es desde el primer día que están con pelota y haciendo fútbol. Explica a Nole, porque Nole me miró con cara de Maradona. ¿El hijo? El hijo de Maradona, dicen que fue ofrecido a River, ayer por lo que dijo Carrasco. ¿Fue por gusto a River? ¿Eh? ¿Fue por gusto o qué? No sé, el hijo, no me acuerdo cómo es el nombre ahora. Diego Armando Maradona Sinagra, es el hijo de Cristian Sinagra. ¿Cómo te puedes acordar? Para los amigos, porque era el caso Sinagra, en Nápoles. Pero no tiene vínculo, por eso digo con él. ¿Qué vínculo? ¿Quién lo reconoció todo? No, no, lo reconoció porque no le quedó otro por la ley. Y bueno. Sí, pero nunca haces el estudio, no digo vínculo, padre-hijo no tiene, por eso pregunté si había ido a River por gusto. Ayer se decía que Maradona, yo no creo que sea verdad, que Maradona llamó a Carrasco para decirle que no lo traiga. ¿Ah, sí? No creo. Pero el ADN lo tiene. Sí, digo, mucho no porque si no estaría jugando en el primero. Lo más importante que jugó... Si están tratando de meterlo en Uruguay... Pero para mí no juega. Lo importante que jugó fue la selección de fútbol playa de Italia. Jugó en distintos equipos menores, pero después jugó fútbol playa en Italia, fue lo máximo, digamos. ¿Ese no es el hincha de River argentino aparte? Es hincha de River. Pero es que por eso te digo que debe ir a todos los River, por una cuestión contra el padre, claro. ¿Qué contra? Pero bueno, ¿no juega bien entonces o sí? Yo no lo he visto jugar nunca. Lo que hoy es muy... Ya no tiene tampoco 20. ¿Cuánto tiene? No sé, tiene cerca de 30. 30, por eso. Ah, ya está. Es marketing, es marketing. Pero lo mataron. River fue una Libertadores y te presentan que juega Diego Maradona, el hijo de Maradona. Y es un poco de marketing, ¿no? Sí, pero hoy por hoy, después cuando el juez pita, se va al apellido, tenés que jugar. ¿Vamos en el refuerzo? Ven, vamos. De jamón y queso. Refuerzos de Peñarol y Nacional. Yo creo que los dos se están reforzando bien. Por ahí Peñarol, con muchos jugadores que no conocemos, porque tenemos que ver cuando venga. El único que conocemos es a Maxi Rodríguez, de su etapa en Wander, y que es un enganche muy bueno, que vamos a ver en qué posición puede ponerlo Bengochea para que se sienta cómodo con Forlán y Salayeta, ¿no? Porque por ahí es más o menos, los tres tienen las mismas características y hay que ver en qué posición lo puede ubicar. Porque le sigue faltando el 9. Le sigue faltando el 9 de área y el 9 importante a Peñarol. Peñarol está esperando a Palacios, un jugador de boca, pero que todavía no lo tiene fácil. Pero Peñarol yo creo que tiene que ir por un 9 y ahí cerrar un poco. Ahí está. Vos sos positivo, igual. Si te querés, te muestro la cadena de mis amigos de Peñarol, que no están nada contentos. ¿Cómo se está dando el periodo de pases? Por eso te digo, porque los jugadores que vinieron no son conocidos. Hay que ver después, cuando empiece el torneo. ¿Qué pasa con eso? El único que conocemos es Márcio Rodríguez, que hace dos años que estaba en gremio, después fue a la Universidad de Chile. Tiene la posibilidad de levantar su carrera jugando en Peñarol y jugando en la Copa Libertadores. Pero Nacional sí se ha dado. Nacional se reforzó bien. Ayer se hizo lo de López, lo de Kevin Ramírez es muy importante, trajo dos defensas. Yo creo que en nombres, por ahí, Nacional trae más. Después hay que ver el rendimiento en la cancha y cómo se van acoplando los jugadores. Porque todos tenemos que ser conscientes que es muy difícil jugar en un equipo grande. Hay jugadores que vienen de cuadro chico para pasar a un equipo grande y hay que ver de qué manera juegan cuando se ponen la camiseta del equipo grande. ¿Cómo crees que se va a hacer la saga de Nacional teniendo a Victorino, Cavaco, Polenta? Gorga que sigue. Gorga que sigue. Yo creo que el rendimiento... Ajá, no sé si va a... Yo creo que el rendimiento va a ser el que va a marcar quién va a jugar. Porque tienen cuatro jugadores y por ahí van a decidir cuál es el... el que está en mejor... Creo yo, el que está en mejores condiciones es el que va a jugar. Sí. La Copa Bande es... Te pusiste el cassette y me contestaste así. No, le contesté lo que me parece, Niño Cantor. Si usted quiere... ¿Qué se puede poner? ¿Qué se puede poner? Marcelo, ¿pero podés poner? Perdón. 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 ¿Podés poner? Prefiero ser perdón. Cuente. Uno. Uno. Tres. Es más digno ser Niño Cantor que alcanza pelotas en Cagliari. ¡Uh! ¡Pá! ¡Opa! Y contesta 10. Y usted lo hizo ayer eso. Contesta 10. Silencio. Seguimos. La Copa Bande arranca hoy a las 20 horas con su reportero Banfield y a las 22.15 el Clásico. Sí, un poco tarde, ¿no? 22.15 termina casi... No, me viene barro porque termino Telemundo y llego. Para usted sí, pero piensa en la gente que tiene que ir tan tarde. Tiene que levantarse temprano a trabajar. Es que la mayoría de la gente no... Y yo tengo que levantarme a trabajar al otro día y... Pero... ¿Qué decimos? No me dice la gente que se levanta temprano. Yo me levanto tempranísimo también. No, bueno, pero hace calor, oscurece más tarde. Está lindo, claro, está bárbaro. Oh, lindo un Clásico de verano, va a estar lindo. ¿Trasnochabas un día, Marcelo? Sí, ayer trasnoché, está. Muy bien. Bueno, hubo sanciones de la FIFA a los jugadores chilenos por los gestos a la hinchada de Uruguay y también a nosotros por los cantos homofóbicos en ese mismo partido. Se ríe. Es que siempre... Eso nos pasó toda la vida. Siempre... El canto es a estos le tenemos que ganar. Siempre. Para nosotros siempre nos caen porque lo de Valdivia y no me acuerdo quién es el otro... Vargas. Vargas. Está bien que lo suspendan, pero a nosotros por cantar... Poco tarde, ¿verdad? Yo tengo un miedo, ¿sabes cuál es el miedo mío? Cuando vuelvo a Suárez, porque ahora viste que a Suárez cualquier cosa que haga lo suspende. Sí. El miedo mío es que lo vengan a buscar y lo van a buscar y que están desesperados por suspenderlo por cualquier cosa que haga con el resto de los jugadores no hacen lo mismo. Ese es el miedo que tengo con Uruguay y sobre todo con Luis, ¿no? Porque fíjate que en España el otro día, por lo que hizo que para mí fue algo normal de un partido tener una discusión con el arquero que estaba un poco pasado de vivo, que te suspendan. Es el miedo... ¿Cuál es la sanción para Vargas y Valdivia por los gestos al Estado de Uruguay? Son cuatro partidos para el mago Valdivia, dos para Vargas por sacar el dedo y hacer gestos, pero Uruguay, ojo, porque no solamente es sancionado por los cantos homofóbicos, sino también por demorar el comienzo del partido con Bolivia. Ah, mirá. ¿Y qué tenemos para una multa? ¿Pero cuál es la sanción? ¿Una multa económica? Son 23.000 francos suizos. ¿Las dos cosas? El cambio... Por las dos. Es mortal que sigan... El de los números es ese. No, pero es mortal que sigan poniendo multas en franco suizo. A ver, Juan Miguel, decinos cuánto es eso en franco suizo. No, tengo que hacer la cuenta. ¿Cuánto debe ser? Y además... Un poquito más, por uno y medio. Además recibió un llamado a atención por la invasión de hinchas en la cancha al encuentro de Félix Tan con la media. Llamaba a atención el Terés. Ahora, si te van a multar por esta cancioncita, después cuando, y esto es más en serio, en los partidos del fútbol uruguayo se cantan canciones donde se reivindican asesinatos, donde se amenaza con asesinatos. ¿Va a aplicar el mismo criterio que está aplicando la FIFA? No, no puede aplicarlo. Porque no podés cambiar los cantos, es muy difícil. Porque no tenés cómo y tampoco... Yo creo que sí se está hablando del tema de las cámaras y que no va a empezar el torneo si no están las cámaras. Sabemos que va a empezar sin las cámaras porque siempre... El tema es... No esperemos a que llegue el 6 de febrero que va a empezar el torneo para decir que va a empezar más adelante porque a los que nos perjudican sobre todo son a los jugadores de fútbol que tienen que empezar la Copa Libertadores y no saben si el 6 de febrero va a comenzar el torneo. Y no tienen nada que ver con todo lo demás. Y no tienen nada que ver. Tratar de resolverlo mucho antes para que puedan jugar... Ya tenían que estar jugando sobre fines de enero tendría que haber empezado el campeonato de fútbol. Los cantos... Hay dos temas. Uno, a ver, estos cantos me parece que de repente no son interesantes o no aportan nada pero son parte del folclore. El tema es ya cuando empiezan los cantos de tribuna que aluden a que vamos a matar, que les matamos uno y demás. Ese tipo de cosas sí, que no es el caso de la selección uruguaya, se da más en los clásicos y demás. Por ese lado me parece sí condenable la actitud. Pero este tipo de cantos... Pero últimamente no ha pasado en los clásicos. Sí, pasa en todos los clásicos. Yo en los últimos clásicos no lo he escuchado. Lo he dicho. La gallina la canta siempre. Bueno, pero por eso, estoy hablando de los últimos. ¿Qué pasaría si viene a jugar a Uruguay Ciprián Maricá, no? No puede cantar nada. El rumano juega. Siempre está pensando cosas. Juega en Jacques Sardones. La mente no para. No puede gritarle. Maricá. Bueno, me estás gritando el apellido. Bueno, por eso está. Bueno, está. Listo, no se deberían poder cantar nada y ya está. No, se puede cantar. Cosas que no contengan todo eso, ¿no? Para ganar, pero es un partido. Sobre todo los jugadores que son los que en los últimos clásicos se ha dado con algún tipo de problema. Eso se queda un comunicado conjunto, ¿no? Sí. Que lo lleven a la cancha. Claro. Gracias, Marce. Nos vemos la próxima. De nada, un placer volver. Me la llevo. Me encantó ver. Muy bien. Bien. Llévatela, traela la próxima. Una por programa me llevo. Gracias.